China crece más de lo previsto, pero confirma su ralentización. Según la Oficina Nacional de Estadística, su PIB alcanzó el año pasado los 6,8 billones de euros con un crecimiento del 7,7% respecto a 2012. Se trata de dos décimas más de lo previsto, aunque también de su crecimiento más bajo en 14 años, lo que confirma la necesidad, según los analistas, de acelerar las reformas para aumentar el consumo interno. La curva descendente en su crecimiento confirmaría que el modelo anterior, enfocado a las exportaciones, ya no da más de sí. Desde una perspectiva de economía global, creo que algunos de los perdedores serán los países y las empresas que suministran materias primas a China. Quienes saldrán ganando serán aquellos centrados en el consumo, tal vez bienes de consumo rápido, servicios, tal vez viajes al extranjero. Las ventas al por menor en el país crecieron un 13,1% y la producción industrial casi un 10%. No obstante, pese a que los bancos chinos prestaron su más récord de dinero tras el estallido de la crisis para mantener el crecimiento, se teme que muchas de las inversiones hayan sido improductivas.